Buenas noches Juan y gracias por la invitación. Sí, recuerdo varios cafés que hemos tomado y obviamente luego de muchas campañas que venimos trabajando desde 2007, donde hemos tenido buenas y malas actuaciones, veníamos de una derrota en una PASO, que era algo nuevo para nosotros, tanto en las elecciones del 2009, donde no había PASO en ese momento, pero sí había colectoras, donde ganamos, después en el 2011 ganamos una PASO, luego en la Generalitat no fue tan bien, pero siempre fuimos compitiendo en PASO y fuimos ganando, así que para nosotros fue una experiencia nueva y rara a la vez, por lo que bueno, la verdad tuvimos que, fue un golpe al principio, pero la verdad nos sirvió para aprender un montón de cosas y quizás no, el voto de la gente es el que tiene la razón, entonces por algo no nos habían votado, entonces nos sentamos los que trabajamos junto al Intendente Barroso y al equipo de Mariano y vimos cuáles eran los defectos que veníamos teniendo, intentamos corregirlo, no pudimos todo, porque obviamente cuando uno viene con una gestión de tanto tiempo, a veces no es fácil corregir todo, más que Mariano ya había dicho que no iba a participar, entonces a veces cuando la cabeza dice no voy a participar de una nueva elección, de un nuevo mandato, eso se transmite también para las líneas de abajo, hablando desde la política, obviamente no en los empleados, que los empleados municipales siempre han trabajado muy bien, durante la gestión de Mariano, así que bueno, fuimos pensando, María José ya nos había dicho que podía ser candidata si se lo pedíamos y fue así que ya el año pasado estaba definido y empezamos a trabajar muy callados, con mucho respeto, sobre todo mucho respeto al vecino que nos había manifestado con su voto de que no estaba de acuerdo con todo lo que veníamos haciendo, con parte, porque yo considero realmente Juan que la gestión de Mariano es una gran gestión y por algo también María José gana, no gana María José por ser una buena candidata, detrás hay una gestión que tiene muchas cosas muy buenas, pero también tiene un equipo nuevo que sabe diferenciar y que no es fanática y solamente defiende lo bueno, sino también dice esto hay que corregirlo, estas cosas no están bien y debemos corregirlas. Yo soy uno de ellos y lo hemos hablado muchas veces, a veces se puede, a veces no se puede, el Estado no es fácil, pero bueno, considero que la gente María José pudo transmitir eso al vecino y logramos revertir una elección que para muchos la veían de otra manera, realmente nosotros no lo veíamos así, teníamos mucha confianza y sabíamos que muchos vecinos nos iban a acompañar, vuelvo a repetir, por la gestión de Mariano y porque María José podía transmitir una continuidad con los cambios necesarios para poder mejorar o seguir mejorándonos de juntos. Sí, yo agrego dos condimentos a lo que dije al comienzo, que era cuando teníamos esa charla, venía de esa, del 2019, perdón, no, del 2021, donde el gobierno municipal perdió en todas las localidades una derrota. No todas, no todas, Morea se ganó, el 12 de octubre se ganó, pero sí, en la localidad. Pero era una cosa que hoy no pasó y además con el desgaste de una gestión también que era, es claro, en cuanto a eso. Bueno, eso, por eso digo, lo agrego como condimento para ver que todo eso también, dentro del escenario que aparecía como en contra, bueno, cómo remontarlo. Pero también era, la pregunta es, ¿de dónde se empieza a trabajar un candidato? O en este caso, ¿de dónde empezaba a trabajar a María José? Que es una persona que tiene otro perfil, es una persona que quizás uno no puede ver como tan política, y bueno, está bien, tuvo su buena gestión en el gobierno, en la Secretaría de Salud, un montón de cosas, pero llevarla a que sea la candidata, con otro candidato fuerte en frente, ¿no? O sea, ya tenés algo a donde tenés mínimamente que alcanzar. Sí, a ver, en esto no hay magia, ni hay fórmulas, nosotros no tenemos libros de política, aplicamos muchísimo el sentido común, hablamos mucho con los vecinos, con los amigos, con los conocidos, y vamos tomando decisiones y definiciones de acuerdo al clima que vamos teniendo, de lo que vamos conversando con todos estos actores, te vuelvo a repetir, desde en casa hasta con vecinos y uno va adquiriendo. Yo creo que María José se recibió de candidata el día que dijo que sí, cuando dijo que sí, que quería ser, no es fácil ser intendente, la verdad. Alguien como María José, que sabe lo que es ser intendente, porque fue en varias oportunidades reemplazante, no es fácil decir que sí, más que es mujer, que tiene tres hijas, que tiene un marido, tiene una familia hermosa, donde sabe todo el tiempo que le va a imponer esta actividad. Ya cuando dijo que sí, yo me convencí de que estaba bien. Ella fue la primer presidenta del Consejo Deliberante electa, y tuvo cuatro años de Consejo Deliberante magnífico, donde no hubo pelea, donde hubo consenso, donde hubo mayorías consensuadas, que la verdad, vos podés hablar con todos los concejales de todos los bloques, y te van a hablar de la persona que es María José. Después pasó por la Secretaría de Salud, cuando la doctora Pirota se tuvo que retirar en plena pandemia, se hizo cargo, la verdad, ahí hizo una gestión dentro de lo que es pandemia muy buena, y luego de la derrota que sufrimos en el 21, Mariano consideró que necesitaba alguien fuerte al lado suyo, en una jefatura de gabinete, y fue que decidió invitarla a María José a hacer esa tarea, y creo que se notó el cambio en la gestión de Mariano, con cosas pequeñas, no tan pequeñas, como el Sazón, como organización de diferentes áreas de la municipalidad, donde se mostró una impronta nueva, y creo que ahí María José se recibió de candidata. Y luego, la verdad, muchos no lo vieron y no tienen por qué verlo, pero fue ella quien armó su lista de concejales, más allá de que nos pidió opinión a todos nosotros, al partido, a la juventud, a los que venimos trabajando en el equipo, ella fue la que fue definiendo los lugares y los espacios. Y la verdad, logró una lista, Juan, que me da envidia, porque todos con unas ganas, desde el primero hasta el último suplente, militando en la calle, conversando con los vecinos, acompañándola a María José, y eso fue increíble. Nosotros, más allá de que puede sonar a una frase hecha, nosotros ya habíamos ganado, porque la verdad, la campaña fue espectacular. ¿Y cuándo empezaron a sentir que se podía? El famoso sí se puede, y sí se va a hacer, ¿sí? Dentro de esta interna, como digo, que lo tenías a Nacho, que era competitivo, que venía con fuerza, con dos años de interna, un montón de ejercicios, y un candidato fuerte, ¿sí? Sí, yo noté un quiebre el primero de marzo, cuando Mariano anuncia públicamente en la apertura de sesiones, más allá de que ya lo venía anunciando, pero bueno, ahí anuncia públicamente de que no va a ir por su renovación, ahí notó un quiebre, hasta ahí sí veían, muchos te decían, no, Chueco, va a ir Mariano, no va a ir María José, no le da... Ahí cuando ya Mariano dice que no, y ya se empieza a imponer el nombre de Mariano, empezamos a ver que se empiezan a acercar diferentes actores de la sociedad, es la política, acompañar y apoyar el proyecto, que uno no tenía la verdad en cuenta, hasta que inclusive algunos que se habían enojado con nosotros, con la gestión que dijimos, pucha, algo está pasando acá. Y después yo creo que ahí por mayo, junio, ya cuando se define ir con Patricia, el acto con Patricia fue increíble, la verdad vivimos un montón de vecinos que, te voy a repetir, parecía mentira, más allá de la cantidad, si no, uno sabe quiénes son los militantes, los que te vienen acompañando, y quiénes son los que se vienen acercando nuevos. Y la verdad vimos muchos vecinos nuevos que nos sorprendió, y bueno, yo creo que ahí ya nos dimos cuenta que podíamos llegar a ganar, siempre teniendo el respeto y la prudencia, y trabajando mucho, mucho, mucho en la calle, María José, la verdad es una campaña con todo el equipo increíble, Juan. Bueno, contame en esto que, o lo que se pueda, por más que por ahí me vas a chicanear en alguna cuestión, pero está la campaña, la que se ve, la que hace la candidata, y después está el equipo que hace el rosqueo. Obvio. Sí, por supuesto, eso todos lo hacen. Y recién marcaste algo, ustedes venían mucho, y obviamente que influyó mucho el tema de pasarse del Team Larreta al Team Patricia. Costó muchísimo. Electoralmente, pero usted está muy identificado con ellos, ¿cómo se gestó eso y qué costó? No, no, costó muchísimo, porque además teníamos relación personal, sobre todo con el Colo Santilli, nosotros teníamos una relación personal, hablábamos diariamente con él, nos respetó siempre, nos dio la posibilidad de construir la cuarta sesión electoral, de hecho después la construcción que hicimos, él la pudo usar, gracias a Dios, entonces bueno, nos costó muchísimo tener que tomar la definición, pero bueno, era lo que nos pedían, esto que te decía yo, el vecino, lo que te decían en casa, lo que te decían en el asado, lo que te decían los empleados municipales, todos nos decían, vayan con Patricia, porque ustedes son Patricia, ustedes son Patricia, entonces llegó un momento donde tomamos la definición, y había que tomarla, más allá de que tanto el Colo Santilli como Néstor Grindetti, le habían dicho a Mariano que si él era, le iban a dar la lista única, decidimos, o decidieron en realidad entre Mariano y Mario José, tomar esta definición, y creo que fue una decisión acertada al fin y al cabo, aunque viendo los números, tampoco es que fue tan definitoria, porque tanto Nacho, que hizo una gran elección con todo el equipo de la UCR, sacó 2.000 votos más que la Reta, y Mario José sacó 2.000 votos más que Patricia, o sea que ahí te das cuenta que los candidatos locales fueron mucho más potentes que los candidatos a nivel nacional. ¿Y cómo se reperfila todo eso, cómo se baraja de cara a octubre? Teniendo en cuenta que quizás, y bueno, esto es un dato de la realidad, decir, bueno, María José es la virtual intendenta, por más que el 22 de octubre todavía no haya pasado, más que nada por lo que hay del otro lado, ¿no? En cuanto a competitividad, no en cuanto a si son óptimos, en cuanto a competitividad, en cuanto a números, en cuanto a las cuestiones, esas de cada espacio, ¿cómo se hace para no dormirse y llegar, y confirmar lo que está ahí? Somos muy respetuosos de los candidatos que quedaron para octubre. Para nosotros es una elección nueva, nosotros creemos que tenemos que trabajar juntos, Nacho creo que en este programa o en el noticiero hizo declaraciones de que su idea es de trabajar en conjunto, charlaron con María José y... María José también, acá lo dijo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Quedaron en una segunda conversación para estos días, para ver si podemos acoplarlo de equipo, que no tengo duda, porque sé de la honestidad intelectual de Nacho y de la UCR, sé que nos ha pasado cuando Mariano le ganó a Batistela, que la UCR trabajó a fondo, y tenemos que hacer una elección, primero para tratar de obtener la misma cantidad de votos, o más de lo que obtuvimos entre las dos listas, y segundo para tratar de que Patricia llegue al balotaje y pueda ser presidenta, porque no es lo mismo gobernar 9 de julio con un presidente o con un gobernador que con otro, por lo tanto vamos a trabajar, te diría que vamos a redoblar esfuerzo, siempre en Juntos ha pasado que entre agosto y octubre ha crecido en votos, así que esperemos poder ratificar esa tendencia y poder aumentar los votos 9 de julio, además de lo de María José, los de Patricia y los de Grinetti, para poder tratar de que gobiernen para que María José pueda hacer un mejor trabajo, claramente. En un eventual gobierno, la imagen de María José parece que estaría más cercana, o pareciera que estaría más cercana, a eso que a veces se pide desde lo que, los que están fuera de toda identidad partidaria o de algún espacio político, es decir, ¿por qué no se juntan? ¿Por qué no tomamos lo mejor de cada uno? Después, dentro de dos años, hacemos los grupitos, competimos, pero después, ahora, que ahora hay que gobernar, hay que sacar a 9 de julio o hay que potenciar 9 de julio. De afuera se ve como María José puede ser, que quizás fue una crítica a lo que es la gestión Barroso, que se cerró mucho en ustedes mismos. Bueno, ¿crees que María José va por otro lado? ¿Puede ser? Yo creo que son dos perfiles diferentes. El de Mariano es más administrativo, tiene un perfil mucho más desde la economía, es contador y la verdad es una gestión impecable. Pero bueno, quizás nos falta un poquito de apertura política y creo que María José, bueno, vos lo describiste muy bien, tiene otro perfil, su profesión médica está preparada para otra cosa que los contadores o que los abogados. Así que yo considero que sí, no soy quien para decirlo, seguramente ella lo va a definir, pero yo creo que va a tener un gabinete muy amplio, más allá de los colores políticos o ideologías que profesen cada uno de los futuros secretarios, creo que va a ser un gobierno amplio, no solamente para gobernar 9 de julio, sino también para lo que viene, Juan, no vienen momentos fáciles. Gane quien gane la nación y la provincia, van a venir unos dos años que van a ser muy, muy complicados y la verdad vamos a necesitar de un equipo de gobierno nuevo o en su mayoría nuevo y la verdad donde necesitamos compatibilizar idea para poder gobernar y poder transitar este año o año y pico que va a ser malo desde lo económico, desde lo social, de la mejor manera posible y María José creo que va a ser un intendente muy, muy abierto, lo considero. Después lo que pase vamos a ver. No, no, bueno. Va a ser una definición de ella. Todo esto, aparte de después, a partir del día de diciembre, eventualmente se verá en la... O del 22 de octubre, a partir del 22 de octubre luego ya se va a empezar a conformar el gabinete y ella va a tomar definiciones seguramente muy claras. Yo lo que hablo con ella... Y la transición es más fácil, ¿no? A mí no me gusta hablar mucho porque primero quiero ganar. Soy bastante cabulero, como te lo he dicho en algunas oportunidades, pero por lo que me ha dicho la noto con conceptos muy claros y creo que... Estoy convencido de que es la mejor candidata para el 9 de julio y lo va a llevar adelante muy bien. Después los resultados se verán y ojalá que lo vaya muy bien. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vos vas a hacer el plato o, como me dijiste alguna vez, me voy a ir al campo? Yo lo he dicho más de una vez, muchos no me creen, es el día de hoy que no me creen. Tanto Mariano como yo dijimos 8 años está bien. Es más, siempre decíamos 6 años es donde te lleva toda la energía, ya 8 es lo máximo. Y bueno, además de haber votado las leyes que impulsábamos por 8 años, creo que debemos cumplirlo y nosotros debemos cumplir con hechos lo que decimos, tanto en leyes que voté como lo decimos con la boca y la verdad es que no voy a cumplir ninguna función pública. Lo tengo decidido, lo tengo hablado con mi familia. Fue una de las cosas que me llenan de más ganas y todavía como que me hicieron abrir un poco más la cabeza y verlo desde un poquito más tranquilo, desde arriba. Creo que estoy convencido de que 8 años en función pública está muy bien para poder ejecutar todas las energías que uno tiene. Yo tengo mi profesión, soy abogado, mi padre nos ha dejado campo, así que tengo que enfocarme un poco en eso y sobre todo en la familia que durante estos 8 o 9 años... ¿Va recuperar el tiempo? Totalmente, totalmente. Y por supuesto voy a seguir haciendo política porque es mi pasión, voy a ayudar a María José en todo lo que me pida y en todo lo que... Bueno, esa es la repregunta, es decir, ¿en nada o vas a seguir como, digamos, consultor? Porque alguien va a tener que estar... La experiencia, en el buen sentido, ¿no? Rosquera, esa experiencia, alguien la va a tener que hacer. Lo que me pida María José, yo lo voy a hacer siempre desde afuera de la función pública, porque te vuelvo a repetir, creo que los cargos públicos deben ir renovándose. Pero si me pide que le dé una mano en asesorarla, en acompañarla cuando haga gestiones en Buenos Aires, en La Plata, que tengo conocimiento de eso, no voy a tener ningún problema en darle una mano, pero desde afuera y con el tiempo parcial porque me voy a tener que dedicar a la abogacía nuevamente de lleno. Bueno, feliz día. Bueno, muchas gracias. Feliz día para mi colega. De los abogados. Así que, bueno, un feliz día por eso. Gracias, Juan. Y vos tenés experiencia no solo a nivel local, sino a nivel nacional con este roce con distintos niveles. Y te quería preguntar en relación a lo que pasó en agosto, sobre todo en lo que es el espacio de ustedes. Es decir, esta casi una lucha interna, como si ahí se definiese todo. ¿Hay autocrítica en cuanto a eso? Absolutamente. Absolutamente. Porque encima por hoy no quedaron tan competitivos de alguna manera. Sí, yo creo que hoy hay una espuma, Juan. Obviamente, cuando alguien nuevo en política saca o gana en primera vuelta o en agosto en una paso hace un ruido bárbaro y hay una espuma. La verdad, la paso nosotros lo hicieron muy mal. No fueron como las pasos del 2015 donde competía la UCR por un lado, el PRO por el otro y la coalición cívica con ideas y con mucho respeto. Acá fue algo más, mucho más complejo y creo que la gente nos castigó e inclusive a nosotros no nos gustó. Te voy a ser sincero, Juan, nosotros hasta el último día pedíamos que hagan lista de unidad en provincia, en nación. Nosotros veíamos esto, la gente nos pedía que vayamos juntos. Sí creo que a lo mejor las competencias en los distritos son válidas. Nosotros en el 9 de julio tanto Nacho como María José sumaron 60 puntos y no fue una guerra. Más allá de alguna cosa u otra que puede haber pasado pero que son menores quedaron bien y se llegó a sacar 60 puntos. Pero a nivel nacional no se ven bien porque estamos en un momento de crisis. El vecino no está llegando a fin de mes. Hoy vas a comprar el quilopan vale 500, mañana vale 700. Y hoy hablaba con mi vieja me dice mira Massa nos da 30 mil pesos de bono a los jubilados y me vino 40 de luz. Lo que me dan por un lado me lo sacan por el otro. Entonces me parece que no fuimos empáticos con el vecino y por eso creo que lo votaron a Javier. Javier ha sabido hablarle al ciudadano ha sabido sentir lo que siente el ciudadano y nosotros nos quedamos en la rosca de la política creíamos que ya estaba ganada la elección pero bueno estamos a tiempo de corregir. Creo que Patricia es una candidata ha estado acompañando todas las marchas todos los reclamos desde afuera de la política también no ha necesitado un cargo para acompañar y creo que eso también es valedero y además la experiencia en gestión y los equipos que tenemos para el momento que vienen es muy positivo yo cuando escucho a alguien que dice yo lo voto a mi ley para que se pudra toda una vez y yo no sé si está bueno para que se pudra si vos me decís lo voto a mi ley porque me parece que tiene un plan económico te lo acepto ahora si es para que se pudra me parece que deberíamos repensarlo entiendo el cansancio del vecino y entiendo que Javier tiene cosas buenas como tenemos todos pero también creo que el mejor equipo están juntos con Patricia así que vamos a trabajar para eso y creo que te vuelvo a repetir creo que lo dije al principio del programa juntos entre agosto y octubre siempre crece entre 8 y 10 puntos así que esperemos que esta vez no sea la excepción eso lo marcaste a nivel local a nivel no no a nivel nacional a nivel siempre nacional yo siempre recuerdo que Scioli en el 2015 sacó 38 en agosto y sacó 38 en octubre y Macri sacó 25 y se fue a 35 y en el 19 fue 48 Alberto 31 Macri y en octubre fue 48 Alberto 41 Macri y así sucesivamente así que creo que nosotros vamos a estar por encima del 35 si no nos falla la estadística y como venimos y creo que Javier Milay también va a crecer un poquito lo que no veo como puede crecer Massa donde ninguna variable ni económica ni social ni política está mejor ni va a estar mejor que el 13 de agosto la verdad no sé de donde podría sacar voto alguien que está peor que cuando perdió hace un mes pero aún así es competitivo no lo sabemos yo en la encuesta no creo no 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 de acuerdo a como quedaron en la si sacó 27 con grabó y sacó 24 él no deja de ser competitivo pero que el peronismo saque 28 puntos Juan no no ha sacado todo lo que ha sacado sin duda sin duda bueno acá también y acá también lamentablemente yo respeto mucho los partidos políticos la verdad ya desde los últimos años el peronismo ha venido decreciendo en votos yo creo que más por lo nacional que por lo local te digo la verdad no lo han acompañado los candidatos nacionales acá no han tenido encaje y desde el 2003 que ganaron la última elección después nunca más han ganado muy bien Mauricio gracias por venir por favor que tengan una buena noche